Nunca sus chichas, nunca sus chichas Sabroso Cuando sale a la cancha, el auca sale a ganar Porque nunca sus chichas, el auca va a desplazar El auca, el auca, el garra y tradición Cuando sale a la cancha, el auca sale a ganar Porque nunca sus chichas, el auca va a desplazar El auca, el auca, el garra y tradición El auca, el auca, mi equipo de corazón ¡Y que vive el auca! ¡Que vive! Sabroso Cuando sale a la cancha, el auca sale a ganar Porque nunca sus chichas, el auca va a desplazar El auca, el auca, el auca, el garra y tradición Cuando sale a la cancha, el auca sale a ganar Porque nunca sus chichas, el auca va a desplazar El auca, el auca, el auca, el garra y tradición El auca, el auca, mi equipo de corazón El auca, el auca, el auca sale a ganar El auca sale a ganar Porque nunca sus chichas, el auca va a desplazar El auca, el auca, el auca, el garra y tradición Cuando sale a la cancha, el auca sale a ganar Porque nunca sus chichas, el auca va a desplazar El auca, el auca, el auca, el garra y tradición El auca, el auca, el auca, mi equipo de corazón ¡Y que vive el auca! ¡Que vida! ¡Sabroso! Cuando sale a la cancha, el auca sale a ganar Porque nunca sus chichas, el auca va a desplazar El auca, el auca, el auca, el garra y tradición Buenas, buenas noches, amigos ¿Cómo están, auquistas, auquistas de todo el mundo? Bienvenidos, ya saben, acá al podcast Podcast número uno del hinchado auquista Hinchas del auca, ya saben, no se olviden de seguirnos Suscribirse y comentar, como siempre Vamos a estar leyendo acá sus comentarios Sobre sociedad propia auca Este día domingo, este día domingo Vuelve papaucas, horario prácticamente tradicional Domingo a las once de la mañana Así que esperemos que puedan ir Para un poquito sacarnos todo lo que está pasando Viviendo el país con estos apagones Un poquito les podemos dar Sacarnos todas las preocupaciones Y un poquito despejarnos Entretenernos Viéndole a papaucas de nuevo De local Esperemos ya con una victoria Ya se va a estar uniendo El cevitas No se olviden de compartir, darle like Suscribirse en todas las redes sociales Ya saben, hinchas del auca Hinchas del auca TV Nos pueden encontrar en YouTube Facebook Spotify Twitter En todos lados estamos, ok Instagram también Claro que sí Estamos ahí subiendo siempre contenido De valor para ustedes Estadísticas Todo, todo, todo Sobre sociedad deportiva auca Y bueno Volvemos después de este parón FIFA Que tuvimos Esta pausa por la selección Y las eliminatorias Dos empates de la selección ecuatoriana Cero a cero Ambos partidos Bueno Destacada participación De la ex auca Hernán Galíndez Con esa gran salvada Ante Uruguay Así que bueno Destacadísimo El mejor arquero que ha tenido La selección ecuatoriana Juego en la historia Puede ser Puede ser Él se las dejo picando No se olviden compartir Comentar Todavía la gente No se está uniendo Bueno tal vez un poquito Estamos Este año hemos estado Disculpen Hemos estado Me estoy pegando Una colada morada Disculpen Hemos estado un poquito Irregulares Vamos a volver a tener Un día Una hora Para que ustedes Se puedan conectar Yo sé que a veces Es difícil Igual yo sé que nos Nos ven Porque queda grabado Acá en el Facebook Y en YouTube también Así que No se olviden igual Siempre estamos leyendo Sus comentarios Y ya se está uniendo El Cevitas Para poder hablar De Aucas Aucas tuvo un partido Amistoso Un partido amistoso En esta En esta para Lo ganó Dos a uno Si no estoy mal Si no estoy mal Así que Bueno Es bueno que Que el equipo Siga manteniendo Ritmo Ritmo de juego ¿No? Importantísimo eso Ya se está uniendo El Cevitas Vamos a esperarlo Para igual ya entrar Un poquito en tema De sociedad Portiva Aucas Un poquito bueno para Antes de entrar Al tema Aucas Igual un poquito El análisis De la selección Si desean Un poquito A mí el partido Contra Uruguay Ya me empezó Un poquito A gustar El tipo de juego Que intento implementar En el KC Pero faltó Un momento De tiempo Para John Llevo Yo creo que Eso fue Mi principal Yo creo que Falencia En el partido Contra Uruguay En el de Paraguay Bueno Un tiempo Al menos El primer tiempo Totalmente perdido Después Intentó hacer algo Ahí Pero en el De local Ecuador No puede jugar así Entonces bueno Difícil jugar también Contra los Paraguays En cuanto a Sociedad Deportiva Aucas Se viene el partido Contra Macará Un partido Importantísimo Sí Importantísimo Perdón Se me bloqueó el celular Ahí estamos Importantísimo En las aspiraciones De Aucas Las aspiraciones De Aucas Para poder llegar A Sudamericana O consolidar El puesto De Sudamericana Recordemos Estamos pegaditos En 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 busca De ese cupo A Sudamericana A ver Que puede llegar a ser O matemáticamente posible Todavía una clasificación A Libertadores Sí Pero lo Lo vemos muy lejano Y siendo realistas Pues difícil De alcanzarlo Eh Y al fin y al cabo Yo creo que Que Eh Aucas puede Él le saldría mejor La clasificación A Sudamericana Porque tú tienes Más Eh Partidos Con Sudamericana Al fin y al cabo Más seguros O más fácil Clasificación En una fase De grupos Que en A Libertadores Una clasificación A Libertadores ¿No? Eh Es Es jodido eso Pero Eh Igual ¿No? No quiere decir Que sea fácil A Sudamericana Porque igual Porque igual Es un Campeonato Competitivo ¿Sí? Así que vamos A buscar Esa clasificación Como lo ha dicho Sebas también Acá en el Programa Yo creo que Aucas debe ir Consolidándose Internacionalmente Ir paso a paso Ir buscando Primero una consolidación En Sudamericana Ir ganando Terreno En Sudamericana Eh Si bien nuestras Libertadores Las dos libertades En las que nos hemos Clasificado Yo creo que No fue una mala Participación Per se Pero Deberíamos buscar Al menos tener una Ir avanzando ¿No? De fase de grupos Ir a Ir a Buscando Eh Más competencia Y a su vez Que eso es Rendimiento económico A su vez Para el Para el club ¿No? Que nos vendría bien Remodelar el El estadio Ir adecuando Un poquito más Y esas son cosas Que Que con Mebol Va Va premiando Si es que Pasa avanzando En sus diferentes competencias ¿No? Tanto Sudamericanos Como Libertadores Eh A ver Aquí va El Cevitas Aquí está Aquí está El Cevitas Muy Buenas noches Sebas ¿Cómo estamos? Chinito ¿Todo bien? Todos los hinchas Bien Bien Bueno No No se ha conectado Mucha gente Les avisamos Con poco tiempo Que vamos a hacer El programa Pero bueno Como siempre Siempre Nos ven Despuesito Cevitas ¿Cómo le ves Al Estaba contando Un poquito Que Aucas Tuvo un partido Amistoso ¿No? Espérate Que no se me conectan Los audífonos ¿Qué está pasando? Pero si me escuchas A ver Sí Ya Ok Que está Perdón No Que Que Laucas Tuvo Un partido Amistoso Te decía Sí A ver A la gente Bueno Sí Les avisamos Con poco tiempo Las novedades De esta parada Internacional De eliminatorias Que ya Nos competa Lo que es El campeonato Ya Ya lo que nos Importa ¿Verdad? Como dice El chinito Tuvimos Un amistoso Que se sepa Que fue Contra AB25 El equipo De Antonio Valencia Y ganamos 2-0 Con goles De Ronald Priones Y Diego Espinosa A ver En teoría Estamos algo Mejor Porque Acuérdate Que perdimos 4-2 Contra el mismo Equipo En la pretemporada Para esta etapa Desde ahí Ya veíamos Con pocas luces Verdes Esta etapa Desde la pretemporada Pero bueno Ganamos 2-0 A ver Son amistosos Vuelvo Repito A mí No me dicen Mucho Ciertamente Hay una mejoría Porque ganamos Con arco en cero Y a un equipo Que habíamos perdido Como digo antes En la pretemporada Pero Laucas A ver Claramente El problema De laucas Y como la selección Ecuatoriana Es el gol Entonces El Aucas De la pantalla Eso Sus nueves De Aucas Están muy mal Y hay que decirle Que soy súper sincero El momento De Blanco De Callejo De Del mismo Zambrano Del mismo Vigo Espinosa Que no le voy a echar Mucho la culpa A los dos Porque no juegan Mucho Van al cambio Más De Blanco Y Callejo Que vinieron Para eso Para hacer goles O el famoso Reemplazo De Medina No sé si se acuerdan Era como que Callejo Viene desde Medina Y era obviamente Lógico Que no había Cómo comparar Los dos Uno era goleador En la serie Y el otro Terminó metiendo 21 goles En 30 partidos Entonces Nada que ver Entonces No es que era La carta de gol Para reemplazarlo Era lo que había Lo que se podía También Se podía En cuanto a Tarde en fichajes Y luego a todas Las prohibiciones De fichajes Que tiene Aucas O que tenía Problemas económicos Era lo que se podía Contratar Pero uno si esperaba Mucho más de Blanco Creo yo Porque Blanco Ya venía Ya es un delantero Comprobado Goleador en el técnico Vino de una Primera etapa Regular Digo porque fue Suplente Pero cuando entró Rindió Hizo un hat-trick Con el Nacional Hizo par goles Más de suplente Después metió gol En Copa Ecuador En Loja Como que Ok Venía bien Como suplente Pero ahora Cuando ella tiene Que ser titular No ha rendido Y Y yo Le defiendo O les defiendo A los delanteros Cuando estábamos Con Alonso Y con Blas Que es que No generaba mucho Generaba poco y nada Pero ahorita Con el Místico El Aucas Genera bastante Especialmente En el primer tiempo Ya lo hemos hablado El Aucas Es como que Se olvida de jugar El segundo tiempo No sé si porque La pre-temporada Fue muy mala Con Alonso Para que físicamente El Aucas Ya no responde El segundo tiempo Ya no es lo mismo Ya no atacó Con intensidad Es donde más goles Les hacen La defensa También ya está Quemada Por lo tanto Llega tarde A todas las marcas Y nos meten Los goles Que nos han metido Entonces No sé si es la culpa Pero sí preocupa Que el Aucas En los segundos Tiempos Volve y repito Se olvida de jugar En palabras Digamos Coloquiales O de uso Frecuente En nuestro mundo Es preocupante El Aucas Es el que menos goles Ha metido esta etapa Y al que más goles Le han metido En todos los rubros De los dos lados Es el peor Entonces Es preocupante El Aucas Solo ganó 3-0 Como sabemos Con Kumbaya Se destapó Pero luego El Aucas No mete más de un gol Por partido Literalmente Entonces Empatamos 0-0 Con Emelec Empatamos 0-0 Con el Nacional El Munchuk Runa Nos metió también A ver Que el empate Con Emelec Yo creo que Es buen punto No es malo Siempre y cuando Ganes el domingo Hay que ganar Hay que ganar Porque a mí me dices Esto es un análisis Numérico 1-1 1-1 Como se dice en inglés Prefiero perder En Guayaquil Y luego ganar de local Hago 3 puntos ¿Verdad? En dos partidos A que empatar En Guayaquil Y empatar De local Haces dos puntos O perder Y empatar Y solo haces Me explico Entonces Inclusive Por eso digo Que el empate Es bueno Siempre y cuando ganes Porque si no Para eso Perdí en Guayaquil Y gano de local Entonces A eso es a lo que voy Haces más puntos Siempre de Tres puntos Que estos dos Como hablábamos O uno O uno De seis Entonces Hay que ver Cómo el equipo Reaccionó Yo creo que El místico Tuvo estos diez días Para inculcar más su idea Pulir estos detalles Que es en ataque Claramente La UCA se come Muchos goles Ahorita ya con el místico Nos comemos muchos goles Los palos Pero ahora generamos Ahora generamos Por eso digo La parte buena Una clarísima Blanco abajo del arco Que fue palo Mina tuvo un palo también Un palo de carcelén Un palo de alguien más Que no me acuerdo La UCA también tiene Muchísimos palos Desde que llegó el místico Pero no mete gol Entonces Generamos Como dice Y es verdad Entonces ahorita Que ya estamos generando Que ya es un gran cambio Ya es una mejora Ya es una mejora Una mejora Viendo el vaso Medio lleno Seguimos muy mal Defensivamente El AUKES es un desastre El AUKES Vuelve y repito El que más goles han hecho Entonces El AUKES tiene que O esperemos Que el místico Haya aprovechado Hasta para Para pulir eso La definición Y la parte defensiva O sea Tanto Hontaneda Como Rolón Estaban defendiendo Muy mal Solo tuvo Un partido bueno La defensa Y fue contra Como allá Literalmente Listo El 3-0 Sólidos No tuvimos Muchas chances Porque el MLEC Así quieran o no En el 0-0 Nos atacó O sea Recién Tapó unas 2 Creo clarísimas O 3 Entonces no es que Tampoco la sufrimos Si la sufrimos Y como siempre En el Capo Nosotros somos Un desastre En verdad El AUKES no sabe Lo que es jugar En el Capo No generamos nada Es aguantar 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 Al empate No hemos ganado En el Capo Desde el 98 Es terrible El AUKES solo ha ganado Dos veces en la historia En el Capo Copa Ecuador Y 2001 Si no estoy ¿No? Claro Dos veces en la historia En el Capo Hemos ganado Más de En el Monumental Que en el Capo El estadio que peor nos trata Literalmente Del fútbol ecuatoriano Históricamente hablando En defensa del AUKES Es un horno Por eso casi Pero no es que No hay que quejar Estaba viendo Como te decía Desde el 18 hasta acá La Liga y el Independiente Le tienen de hijo A la MLK Los dos Si, si Le han ganado Si, si, si Entonces no es de excusa De ah, venimos de la sierra Pero a ver Le hemos logrado Empatar Más ya esta temporada Digamos Estas temporadas Nos han ganado menos Digámoslo Si Si no estoy mal Si, si, si O sea, hemos mejorado Ganamos el Copa Ecuador Como tú dices Empatamos el anterior año Este año Pero nos falta ese No sé si es algo mental En verdad No sé si dicen Chuta el AUKES nunca ha ganado aquí Y ya es mental Y dicen No, no vamos a ganar Empatar No sé No sé qué pasa Pero nos cuesta un montón El campo Nos cuesta un montón Generando Lo que voy también Generamos poco y nada Nos aguantamos Estamos ahí como que Defendiéndonos Con uñas y dientes Y a sacar el empate Pero bueno Se sacó el empate Es un arco en cero Hay que decirlo Estábamos hablando A la interna Con el Juanfe Que no se puede conectar hoy día Que el AUKES Los cinco puntos Que ha hecho En esta etapa Los cinco Han sido de visitante Dos empates Una victoria Y las tres O sea Estos tres resultados Con arco en cero Entonces claramente De visitante El equipo Va mejorando Consigue los resultados Lo preocupante De local El AUKES Ha dejado cuatro partidos De local Y ha perdido A los cuatro Con una mínima De dos goles Por partido Que nos meten Entonces es Es lo que digo Es grave Es grave No sacas el arco En cero en de local Y te meten muchos goles El Cuenca Te metió cuatro El Munchuk Te metió dos La Liga Te metió uno El Independiente Te metió dos Lo horrible Fue el Cuenca Que fue con Muy pocas llegadas O sea Y nos meten Con muy pocas llegadas A ver Liga igual Tuvo que Dos llegadas A un gol Sí o sea Ahí me acuerdo De partido con Liga Que Arce tuvo Tres clarísimas Y a la cuarta Tres cuatro Pero digamos Con pocas Sí pero O sea digo Ese partido Si no lo sacaron Pero Me lo sacaron menos Que otros partidos De acuerdo Pero el Cuenca Como tú dices Es que es lo que Decimos El AUKES Juega bien El primer tiempo Genera el primer tiempo Se come muchos goles Bajo el arco Palos Como digo Blanco Minas Carcelén Cano Todos se pierden goles Cierto El palo de Cano Contra el Cumbaya Otro palo que tuvimos Ahorita que me acuerdo Entonces El AUKES Genera Pero el AUKES No sé si Esa parte mental Ahorita está tan floja Que el AUKES Le atacan una vez Le meten gol Y el AUKES Ya no sabe Cómo recuperar O sea ya Listo Se acabó el partido Le metieron un gol Y ya Es mental Es psicológico Llámenlo como ustedes quieran Pero es como que el AUKES Se viene abajo Total No tiene reacción No tiene forma de recuperar No tiene forma de dar vuelta Un resultado Si es que le meten un gol Esta etapa Hablando Y eso nos pasó con el Cuenca Como tú dices Atacamos Atacamos La de Juan Cruz La de Juan Cruz Fue cerquísima Palo Otro palo que tuvimos Me acuerdo Tapada de piedra Un remate por arriba Cerquita Atacamos 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 Viene el Cuenca Contragolpe Vuelve repito Defendemos muy mal Gol Viene un córner Mancinelli El enano Te cabecea en el área Ahí te das cuenta Lo mal que defendemos Un enano De que no pasan Un 1-70 Gol De cabeza Luego el contragolpe Rolón no sé Dónde estaba parado Uno contra uno Gol 3-0 Y luego El penal Fue penal de Manin No me acuerdo Ah no No de cabeza Tiro libre De cabeza Tiro libre Otra pelota parada Otro cabezazo Defendemos muy mal Nadie Nadie defiende Defiende con la mirada Otro gol Entonces De la octa Se cae Se cae Y el segundo tiempo No encuentra respuesta Es lo preocupante Entonces Espero que esta parada Le haya ayudado Al místico Para físicamente Acoplar la mejor Al equipo A la intensidad Que él quiere Porque se nota Y Que el AUCAS Corrija sus errores Es ya grave A ver Yo estaba viendo Y dije Que rápido pasa la etapa Ya vamos a jugar La fecha 10 Ya solo quedan 5 fechas Después de esto Y el AUCAS Tiene 5 puntos Es En verdad Una campaña De descenso Pero por todos lados Con suerte La primera etapa Nos va a salvar Eh Y la victoria Con el Cumbaya Porque era un rival Directo En cuanto a esa Parte baja De la etapa Entonces Eso nos va a salvar Pero si te das cuenta El AUCAS Si es que gana El día domingo Haría 8 puntos ¿No es cierto? 8 puntos En 10 fechas Eso es un promedio De 4 puntos Cada 5 fechas Es decir Si sigues con ese promedio El AUCAS Haría 12 puntos Al final de la etapa 12 puntos De una etapa Es horrible O sea En verdad Y ese es nuestro mejor escenario Es horrible Es 4 victorias De 15 partidos O sea Ganaste solo 4 veces Y ya Perdiste 11 partidos Bueno ahora Es horrible O sea En verdad Es una etapa De descenso Pero gracias a Dios Hay peores equipos Con problemas Mucho más graves Que nosotros Y eso Ha sido una etapa Demasiada irregular O sea Que ahora Yo creo que El que El que gane la etapa Es el menos peor Como dicen Pero Con merecimiento ¿No? Porque es el que más puntos De hacer Eso no No hay que renegar Pero Ha sido una etapa Muy irregular Un mercado De fichajes De medio año Muy malo De todos Los equipos O sea Hay equipos Endeudados Sobre todo Por los derechos De televisión Que se quedó En deuda Gol TV Que no ha pagado Se realmó El campeonato Para el siguiente año Y Y ya hemos de tener El tiempo Para hablar de eso Igual Pero Este año Yo Lo he notado La primera etapa Me gustó mucho Un campeonato Competitivo Creo yo Que para mí El que mejor jugó Fue Aucas Pero nos Ahí sí fue Pechada nuestra Pero Pero sí O sea Le veo compitiendo O sea Todavía hay competencia Arriba Hay competencia Abajo Para lo que es Descensos Ahorita El Aucas Y hablábamos Mucho de eso En el grupo Como que Este limbo Es Bien Aburridón ¿No? A veces Preferible Pelear por el Descensos Que pelear Por los Puestos De la mitad Pero Yo creo que Aucas Ojalá Y espero Esta parita De semana y media Le haya servido Para Para tratar Consolidar La idea De juego Tratar De tener Tu once Ideal Para el Místico Y Sobre todo Es el error Máximo Que no te estamos Teniendo gol ¿No es cierto? Tratar de buscar En la confianza Del jugador En la confianza Blanco En la confianza De Callejo Igual arriba El mediocampo ¿No es cierto? Definir Puntos Importantes Recuperar la confianza De De Rolón De Hontanera Y volver a hacer Una defensa férrea No sé si ya recién Se ganó el puesto Por el partido Que se hizo Contra Melec Que por ahí Podemos estar Debatiendo eso Recién Por el partido Contra Melec No sé si Se ganó La titularidad Ahí Así que Ver eso ¿No? Yo creo que Para eso sirven Estos momentos De De para Y De ahí Contra un Melec Perdón Contra un Macara Que viene Igual Más o menos Como ahí Pero igual Que 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 pelea ¿No? Media tabla Eso Creo que Hay que esperar Que Que ya el místico Agarre su mística ¿No? Con Con el auques ¿Qué más? Yo creo que No sé si Por ahí Estábamos hablando Ya un doble Nueve Ya de base Para tratar De ya buscar Más gol No lo sé Ahí sí El Cevitas Que es más El duro Ahí en las alineaciones Nos puedas Deleitar Ya te voy a mandar Para la de Como allá Pero De Macara Perdón La de Macara Pero a ver Si vamos Desglosando El partido Con Con Melec A ver No me acuerdo mucho Porque ya fue hace 10 días Pero De lo que me acuerdo El auques Estuvo muy sólido Defensivamente Yo hice una línea De tres Claramente Con Montaneda Rolón Y Carabalí Que Eso no lo dije En el grupo Y ahorita me acuerdo Carabalí Jugó un partido Muy bueno Muy decente Que es más Que el mejor salida Le dio al equipo Desde atrás Él es bueno Con la pelota Da salida Vuelvo Repito Sólido Zurdo Pero yo creo que Carabalí Rinde ahí Es como Alan García No sé si se acuerdan Que Alan García Rendía mucho mejor En línea de tres Que en línea de cuatro En línea de cuatro Se perdía Y era un poco lento Y le ganaban las espaldas Muy fácil Carabalí igual Pero en línea de tres Como tiene dos centrales más Que te pueden proteger Se lo ve más cómodo Con mucha más confianza Rindió muy bien Carabalí Buen partido Desde Soncaicedo Muy buen partido Reséndez Como tú dijiste Dos o tres Tapadas claves Y de ahí El mediocampo Y de ahí Juan Cruz Obviamente Siempre cumplió Nunca abajo De los siete puntos Como decimos Aquí en la interna Y Muy claro No tuvo Hay que ser honesto Más aguantó O se defendió Con la bola Pero no No sé No sé Cómo se dice No se animó A atacar O hacer daño A la melee como tal Capaz me estoy olvidando De alguna acción A los hinchas Por favor Corríjanme Si estoy mal En algo Pero eso es lo que Me acuerdo El Emelec También es Un Emelec Muy flojito Yo creo que Por eso Si nos animabas Y si nos Queríamos un poquito Más Y poníamos Algún rato Un doble nueve Como estábamos Hablando Lo podíamos Haber ganado Pero bueno Tampoco es que Estamos con la confianza En las nubes Ni con los ánimos En las nubes Entonces por ese lado Se entiende Defender el punto Sumar Que es importante Ahorita El Aucas Que está Último En la tabla En un muy mal presente Tratando salir De este bache Horrible No encuentro Otra palabra Hay que ser Super honestos También es horrible El presente Y entonces Eso fue en líneas En general Desde el empate Como dice Chinito Es un buen empate Siempre y cuando Ganes el domingo Y ahora Con respecto A Macara No sé si el chinito Bueno Podemos luego Poner la formación Después Pero cuando llegue El chinito Pero si no Mientras tanto Lo que les puedo contar Es que El Aucas A ver Seguramente Con Macara Ya hay que ver El contexto Con Macara Ya que voy con el contexto Hay que ver el historial Y el historial Con Macara Perdón Nos dice Lo siguiente De los últimos Siete Trece partidos Con Macara El Aucas Ha ganado cuatro Ha empatado tres Y ha perdido seis Es decir El Macara Tiene un poquito Pisado el punto Los últimos Tres partidos El Aucas No ha perdido Muy bueno Ganamos de Nambato La primera etapa El otro año Empatamos de Nambato Y ganamos de local 2-0 Pero luego En el 2021 Perdimos cuatro a dos De local Después Antes de eso Perdimos de visitante De 1-0 Perdimos de visitante De 2-1 Entonces el Macara Es complicado De local No nos viene tan mal Pero El Macara Ahorita en la tabla Está octavo Con trece puntos Nos saca Ocho puntos Pero Le hace muchos goles 11 goles De encontro Tampoco es una defensa Ferria Que digas Es muy jodida Hacerle gol O meterle gol O llegarle Y creo que el Macara Estaba mejor En la anterior etapa Empezó muy bien Esta Pero se ha quedado ¿Por qué digo Que se ha quedado? Porque de los últimos Cinco partidos El Macara Se lo ganó 1 Al Inbagura 2-0 Perdió 3 Empató 1 Venía muy bien Como digo Pero Se ha ido cayendo El equipo Ambate Y el Aucas Volví a repito Le han hecho 15 goles Segundo peor equipo En defensa Solo superado Por el Convaya Que le han hecho 16 Pero es el que Menos goles Tiene en la etapa Con 5 goles Ojo que De esos 5 goles En un partido Hizo 3 Más de la mitad Solo en un partido Eso en contexto A qué nos venimos El día domingo El chinito Nos va a decir A qué hora Jugamos el domingo Para que la linchada Obviamente La tenga A ilatente El Aucas Va a jugar Bueno Chinitas No es un rato Se nos conecta Pero ya Ya vuelve El Aucas Va a jugar El día domingo En un horario Familiar Como dice el chinito Chinita ¿Qué horas Jugamos el día domingo? Ahí me escuchan Chinito ¿Me escuchas? Ah Bueno El chinito Se nos fue A ver Lo que les decía El Aucas Juega El día domingo En un horario familiar Ojalá vaya la linchada Por eso El Aucas Juega A las 11 de la mañana El día domingo Horario familiar Un poquito más temprano Inclusive De lo normal Porque lo normal Si no se acuerdan Era a las 11 y media De la mañana O 12 Pero bueno Un gran horario igual Que esperamos Que la gente Se anime un poquito Ya ha pasado El feriado Ya ha pasado Lo de la selección Que sea una excusa Que le extrañan Ver al Aucas Después de Esta para El Aucas Necesita su apoyo Urgentemente De todos En estos mal momentos Es donde más Hay que estar Por eso espero Una mejor respuesta De la Hinchada El último partido Fue una asistencia Decente No diría Increíble Decente Así que Este Esperemos Llevemos Unos No sé Los 3000 De siempre Si quiera O ojalá 4000 Eso sería Ideal Y ¿Qué más? El día domingo 11 de la mañana Mañana Los precios De las de entrada Son 5 5 6 10 15 Entrada A unos precios Populares También para que La hinchada Pueda ir Con la familia Es perfecto Después de desayunar El domingo Ir al estadio Y luego salir Del estadio Y almorzar En plan familiar Creo que es ideal Esperemos que Eso aumente La respuesta Y vuelvo Repito La UCAS Necesita Nuestro apoyo Ahí estaremos Con el Chinito Con el Juanfe Con el Mike La Mica Lastimosamente Sigue todavía En Estados Unidos Entonces No Pero nosotros Estaremos ahí José También Seguramente Está en el estadio Nuestro nuevo Integrante De Aucas TV Que por ahora No se asoma Pero pronto Estará con nosotros Para que le conozcan No escucho Chinito No escucha Pero bueno Eso para decirle A la gente Ya están los precios Ya está el horario Y Por favor Ayúdenos Ayúdenos A Al programa Obviamente A seguir con nosotros Apoyar al equipo El Chinito Tiene ahorita Los comentarios Para leerlos Obviamente Para opinar Para conversar Yo me tengo Que ir Ya mismo Pero El Chinito Se queda con ustedes Que tengo que salir A un A un evento Así que Chinito No sé si tienes Ahí por si acaso Los mensajes De la gente Para Obviamente Ir Viendo Que dicen Que opinan Meter El tema De conversación Por favor Para que Nos cuentes De conversación Vamos a ver Gracias por ver el video.